A todos muy pero muy buenas tardes, ya estamos ubicados en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto para vivir el fútbol, una nueva fecha del torneo clausura de Primera División A que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Ya estamos observando a través de la Cámara cómo ingresa el árbitro Claudio Rodríguez junto con sus colaboradores y ya en instantes comenzamos a vivir los 90 minutos que nos depararán Juventud Unida de Río Cuarto ante Universidad Nacional, partido que abre la décimo cuarta fecha entre un equipo que fue campeón del torneo Apertura. Está buscando darle alcance a Acción Juvenil de General D.S. en la zona norte en el torneo clausura y la Universidad Nacional que ya comienza a despedirse de esta temporada y también de la Primera División A del Fútbol Regional. Buenas tardes, buenos días. No sé cómo saludar a quien va a tener a su cargo el relato en la tarde de hoy, Tristán Amado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Lo de buenas tardes es un modismo, ¿no? Bueno, realmente desde que llegamos aquí al predio de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos recibió una leve llovizna que con el transcurso de los minutos ya se está pareciendo más a una intensa lluvia que esperemos merme sus fuerzas a lo largo del partido para que podamos ver un buen espectáculo de fútbol. Ya le digo que la cancha está en condiciones muy buenas, ¿no? Y que la caída de agua puede obviamente hacer o conspirar para que los jugadores en algún momento no puedan hacer pie para que el trámite del partido se haga un poco más rápido en cuanto a la pelota, ¿no? Cómo vaya, alguna imprecisión pero no vamos a tener grandes charcos, Carlos. Eso me parece que tiene que ver con el trabajo que se viene realizando a través de las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y, bueno, obviamente, del Departamento de Fútbol. Poca gente, el horario del viernes por la siesta quizás no ayuda en ese aspecto. La lluvia, obviamente, que termina siendo determinante para que, en definitiva, tengamos algunos autos, algunos valientes autos del otro lado del alambrado viendo el partido que, bien lo decías, Carlos, ¿no? Abre la fecha, la décimo cuarta y que me da la sensación que tiene Juventud Unida con la necesidad de ganar para meterle un poco de predicción a Acción Juvenil y ver qué pasa en la recta. Lo planteas vos la última vez que tuvimos transmisión en el cancho del Centro Cultural Alverdi decías, bueno, tiene que ganar todos los partidos Juventud Unida pero un traspié de Acción Juvenil y a partir de ahí plantear o plantear de la mejor manera posible lo que queda, por lo menos, en esta fase de grupos, en esta fase de zonas del torneo clausura. Así es, ya nos aprestamos a vivir los primeros 45 minutos de juego cuando ya la cámara de Pablo Acosta nos hace visualizar el excelente manto verde césped natural muy bien trabajado por la gente de la Universidad Nacional de Río Cuarto para este partido. Vamos con las formaciones Universidad Nacional de Río Cuarto lo hace con Manuel Caramutti en el arco 2, Lucas González 3, Martín Caramutti 4, Daniel Fernández 5, Francisco Caraciolo 6, Nicolás Pereira 7, Lautaro Viale 8, César Rosales 9, Bruno Giubergia 10, Hugo Fratari 11, Néstor Gualtieri los 11 que designó el técnico Fabio Gutiérrez en el banco de suplentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto están con el número 12 Lucas Marco Longo 13, Jerónimo Terráneo 14, Nicolás Abril 15, Santiago Bravi 16, Federico Barroso Tristán Amado y los 11 y el banco de suplentes de Juventud Unida de Río Cuarto mientras esperamos que los protagonistas ya salgan al campo de juego. Jonathan Tessa será el arquero con la 1 con la 2 para Lionel Formallón y 3 para Héctor Romero Federico Zaporiti portará la cazaca número 4 Lisandro Arce con la 5 con la 6 su capitán Germán Rivera 7 para Bruno Titarelli 8 para Emanuel Campos 9 para Guillermo Tambuzi 10 para Genemía Flor del Mundo 11 para Federico Acevedo el banco de suplentes las 12 Galvan 13 Gastón González 14 Patricio el Pachi Cabral con la 15 Mateo Martinelli y con la 16 Benjamín Flor del Mundo cuando uno repasa obviamente la formación inicial de Juventud Unida no está Martínez su goleador que es quizás la baja más sensible que tenga la Juve para esta tarde así es no está el goleador Leandro Martínez va así Guillermo Tambuzi desde el primer minuto vuelve al equipo titular el capitán Germán Rivera en la saga central haciendo dupla con formación y sale del equipo Gastón González que es uno de los que ocupa el banco de suplentes ya se escuchan las arengas finales en la sector de vestuarios se vienen los protagonistas se vienen los primeros 45 minutos de juego que usted lo va a poder seguir a través de las plataformas multimedia que estamos llevando adelante este fútbol nuestro el fútbol de la Liga Regional de Río Cuarto ya está en el campo de juego Universidad Nacional de Río Cuarto encabezado por su número 5 por Francisco Caraciolo también está su capitán Bruno Juvergia y a partir de ahí los 11 protagonistas que puso desde el arranque Fabio Gutiérrez ya estamos escuchando también las últimas arengas por parte de Germán Rivera y Juventud Unida de Río Cuarto que vaya de esta manera salta al campo de juego algunas bocinas acompañando la salida de la Juve el número 6 Germán Rivera Campos Formaglioni Tesa Jeremia Flor del Mundo Federico Acevedo está también con la 5 Lisandro Arce y con la casaca número 4 Zaporiti resta ingresar el resto de los jugadores ya lo vemos a Guillermo Tambuzi cerrando la fila el saludo protocolar más por Cábala me parece a algunas de las personas que han venido aquí al campo de juego bueno vemos aquí abajo nuestro un fraternal abrazo entre Jorge Grassi y el técnico de la universidad Fabio Gutiérrez mucha caramadería en la previa de este partido las fotos las fotos de los fotógrafos ahí la foto oficial de los equipos vamos a tener Carlos el saludo Fair Play y ya va a empezar a robar la pelota aquí en el bajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto todo el compromiso para estos 90 minutos de Juventud Unida de Río Cuarto toda la pasión y lo lindo que tiene el fútbol de despedirse de la mejor manera posible de la Primera División A para Universidad Nacional de Río Cuarto que solo ha podido mantenerse una temporada en Primera División A el próximo año estará jugando nuevamente en la Divisional Ascenso del fútbol regional están pasando los jugadores de Juventud Unida de Río Cuarto el saludo a los árbitros Claudio Rodríguez en el centro de la terna que va a controlar hoy el partido que abre la décimo cuarta fecha recordamos que hay dos partidos en la noche de hoy a la hora 22 Centro Cultural Alberti con Atlético San Basilio y también para la hora 22 queda uno de los partidos que son los de completar Belgrano de Vicuña Maquena con Belgrano de Coronel Moldes en Vicuña Maquena en el resto de la fecha se juega entre domingo y el lunes que queda el partido de Asociación Atlética Estudiante Juventud tiene que ganar se vienen los primeros 45 minutos Universidad no quiere llevarse que se lleven los tres puntos de esta cancha cabe recordar que aquí dejó tres puntos Acción Juvenil de General de ESA y que de aquel partido ha metido seis victorias consecutivas en fila el equipo que dirige Gastón Leva bueno y como si nos hubiera estado esperando para que estuvieran los equipos adentro de la cancha se intensifica la caída de agua la lluvia que va a ser protagonista me parece que no esperada si si uno veía el pronóstico se iba a dar cuenta obviamente que la lluvia podía estar presente pero bueno miramos el cielo toda la mañana y decíamos que aguante un poquito más que aguante un poquito más bueno parece mentira pero aguanto hasta la una y media ya estamos en el horario para el comienzo del partido y está Claudio Rodríguez poniendo en cero su cronómetro y en definitiva la lluvia va a ser la invitada no esperada va a ser un protagonista especial en esta tarde cambiando las pelotas buscando el mejor elemento para poder llevar adelante estos 90 minutos de fútbol bueno bien lo decía en la previa Carlos Valduvino las urgencias las necesidades de cada uno de los equipos va a tocar Bruno Giubergi el capitán juega para atrás y empieza a rodar la pelota aquí en el bajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto pelota larga la para Saporiti busca con campo maneja la pelota en la mitad de la cancha el número 8 abre para Romero Romero que mira juega cortito y va a buscar a Federico Acevedo Jaramillo Fuerte del Mundo buen corte de Rosales pelota trabada en la mitad de la cancha Romero juega para atrás para el capitán Germán Rivera clarifica el 6 va con Formaglioni sigue abriéndose la derecha para Saporiti le pide cortito Arce Saporiti sale con claridad Juventud Unida Rivera espera Universidad Campo pelota para Romero interceptaba Fernández recupera Caraciolo sale jugando Universidad Fernández que se viene por la línea lo marca Jeremia Flor del Mundo va a ser lateral para el equipo local bueno primera impresión Carlos en cuanto a cómo se paran los equipos por ahora quiere ser todo prolijo Juventud Unida en el manejo con la pelota lo espera y mucho Universidad Nacional de Río Cuarto va a apostar seguramente a los pelotazos para Givergia y Lautaro Viale la cancha se ve en muy buenas condiciones pero seguramente con el transcurrir del tiempo la pelota va a ser mucho pero mucho más rápida y allí puede haber algún error que debe ser tenido en cuenta por quienes están atacando se viene Romero deja en el camino Caraciolo va con Tambuzi devolución de la pared para Romero lo busca Tambuzi bien al piso llegaba para sacar Nicolás Pereira Caraciolo juega para atrás para González busca largo la pelota que se va a ir afuera de la cancha va a ser lateral para el equipo de la Juve bueno nuestro camarón Rofo Pablo Acosta lo está sufriendo lo está sufriendo a estos momentos ¿por qué? estoico trabajo estoico trabajo así en Interperie para tratar de llevar la mejor imagen de este partido que tenemos aquí en el primer tiempo en cancha de universidad que está en 0 a 0 y con hasta aquí casi el 95% del dominio y la pelota lo ha tenido Juventud Unida pero no ha llegado todavía sobre el arco que defiende el cuida palos Manuel Caramutti quería prosperar en el avance Bruno Titarelli termina sacando César Rosales pelota larga para que se las arregle Gualtieri trata de ser Gualtieri recupera Juventud Unida le queda largo a González que vuelve a no complicarse en la salida va a ser lateral para Juventud Unida casi 3 minutos del primer tiempo dominio absoluto está aquí de la pelota de la Juve bien lo decía Carlos Valduvino buscando el equipo de universidad por ahí recuperar la pelota y salir rápido de contra bueno Juventud Unida apostando al juego rasante a salir sin los pelotazos bueno veremos si va a ser en definitiva lo que ocurra a lo largo del partido vuelve a complicarse en la salida de universidad la revienta González para arriba a ser nuevamente lateral para el equipo que conduce Jorge Grassi todavía no puede tener control bien del dominio Juventud Unida está viendo que lo que pasa en los primeros 5 minutos de este primer tiempo que están igualando 0 a 0 por allí el negocio puede estar por aquí por el lado del lado izquierdo del ataque de Juventud por ahora lo está cargando por el lado derecho donde está intentando encontrarse con la pelota Bruno Titarelli sale Fernández desde el fondo lo marca Jeremia Flor del Mundo y termina complicando el lateral derecho puede salir viene dice Germán Rivera lo decía el cabezazo el cabezazo de Manuel Campo que cortó rápidamente la salida del equipo de Universidad está aquí tanto González como el propio Nicolás Pereira se le está complicando la salida no han querido los centrales tener mayores problemas y han reventado cuanta pelota le ha llegado cerca quiere recuperar Campo la termina sacando Fratari toca cortito para Viale sale jugando Universidad tiene Giubergia pelota para Fratari buscaba el cambio de frente para la llegada de Gualtieri saca con la cabeza Zaporiti Campo que le quiere bajar la domina Arce en dos tiempos juega cortito con Bruno Tittarelli este abre para la subida de Zaporiti vuelve para Tittarelli movilidad le pide Jorge Gracia sus dirigidos Arce para Rivera el capitán que va a cruzar la mitad de la cancha levanta la cabeza y busca receptor al pase pelota larga para Federico Acevedo pide Nobsay dice que no el árbitro le queda la pelota Tambuzi guarda buena situación de Pereira que llega para sacar el que queda a Tittarelli remate que termina pegando en el córner va a ser entonces córner desde la izquierda para Juventud Unida estamos medio complicados en cuanto está el ras del piso se nos complica un poco la visual pero ahí está entonces va a ser en definitiva saque de arco no va a ser córner para el equipo de Universidad atentos con esa situación porque Germán Rivera levantó la cabeza buscó el faro que hoy Federico Acevedo y casi se complica Universidad en la salida el pelotazo largo pudo ser la solución a la situación ofensiva que plantea Juventud Unida de Río Cuarto el rebote le quedó a Bruno Tittarelli el remate se fue lejos del palo derecho del arco de Caramutti pero ya insinuó en los primeros minutos Juventud Unida que están igualando 0 a 0 Romero que hace el lateral con las manos va a jugar con Germán Rivera este abre para Arce deja correr el 5 termina arrojándose el piso para seguir abriéndose la derecha Zaporiti Zaporiti que ya está jugando en la línea de volantes va con Acevedo Acevedo que abría para Bruno Tittarelli no fue bueno la situación de pivot que hizo Federico Acevedo va a ser lateral que va a jugar Martín Caramutti qué hermoso que se ve el follaje todo verde que se está limpiando con esta lluvia que bendice que hacía falta pero que indudablemente no hacía falta a esta hora y este viernes pero bueno estamos aquí llevándoles el partido entre Juventud Unida y Universidad que igualan 0 a 0 buena salida de Fernández era Caracelo que tocaba para él recupera campo la abre para Guillermo Tambuzi va Tambuzi pero llega al piso de buena manera González termina en este caso Rodríguez Claudio Rodríguez marcando falta era Nicolás Pereira quien iba al piso y terminaba sacando una situación complicada había perdido en la salida de Universidad había salido rápidamente de contra campo buscando la velocidad de Guillermo Tambuzi dos delanteros importantes dos delanteros con un recorrido importante dentro del fútbol nacional hoy con Martínez decimos el tridente que va intercambiando Federico Acevedo tomando vuelta a ritmo futbolístico cuando es mala la salida del fondo de Universidad es una buena noticia para Acevedo y para la gente de la Juve que se recupere así es una vez más el técnico Jorge Gracia opta por no poner al enganche opta por 4-4-2 para tratar de buscar el desequilibrio por afuera con los volantes que suben Flor del Mundo por izquierda y Titareri por derecha para buscar a los dos puntas hoy Tambuzi y Federico Acevedo precisamente ahí Titareri le jugaba a pararse marca Juvergia pelota que se ve por el lateral le faltan ahí a los 12 equipos poder hilvanar algún pase importante en los últimos 25 metros lo más complicado que tiene el fútbol que es ser claros precisamente cuando atacan lateral por la Universidad Caramutti que busca largo quería a Gualtieri recupera a Titareri le queda a Guillermo Tambuzi llegaba la falta de atrás de Martín Caramutti y va a ser entonces el primer tiro libre una de las armas predilectas de Juventud Unida lo escuchamos a Fabio Gutiérrez que le gritaba sin falta a sus jugadores bueno ya va la artillería pesada que tiene Juventud Unida a buscar ese centro que va a caer seguramente en el área que defiende el arquero universitario Manuel Caramutti el trabajo con pelota parada es uno de los fundamentos ofensivos que ha manejado durante toda la temporada el equipo de Jorge Gracia allí va en busca de la apertura del marcador Juventud Unida Romero Valle de Zurda centro que se va a cerrar en el arco de Caramutti vamos a ver que ocurre está solo Formayoli por detrás miren levanta la mano el número 2 ahí se dio cuenta su marcador vamos a ver que hace Romero va a ir al arco va Romero al arco al primer palo pegó en el palo el rebote gol gol de Juventud Unida Federico Acevedo dijimos la pelota va a llegar contra el arco la terminó tocando Manuel Caramutti le quedó el rebote para el once que le empujó y decretó que cuando se están jugando ocho minutos y medio de partido Juventud Unida se pone al frente un a cero gol de Federico Acevedo en un partido tranquilo que mejor que en la primera llegada a fondo abrir el marcador ni Lerdo ni Pérez Oso después del remate de Romero estaba allí el goleador con olfato Federico Acevedo se anota en el marcador gana Juventud Unida por un tanto contra cero recibe a Acevedo de Flor del Mundo va para Benjamín Jeremías en realidad va al número 10 viene el centro otra vez para Acevedo no llegaba Tambuz y le queda por el segundo palo Tittarelli viene el centro termina pegando en el cuerpo de Matías Caramutti se viene la contra de Universidad con Néstor Gualtieri cortito y la devolución de la pared sigue Gualtieri pica aquí por el costado Viale se viene Gualtieri engancha el 11 viene el centro que termina yéndose por el segundo palo bueno buena contra Universidad que de a poco sabiendo que obviamente está abajo en el marcador parece salir un poquito más parece no esperar tanto al equipo de Grassi y tratar de manejar la pelota 1 a 0 van a Juventud Unida bien lo explicaba Carlos recién primera llegada a fondo sin demasiado problemas terminó empujando el gol Federico Acevedo se viene Germán Rivera le pide Romero llegaba bien en la marca Fernández mandando la pelota al lateral va a ser lateral para Romero no arriesguemos le pide Germán Rivera recupera Rosales juega para Giubergia pelota larga que llegaba para Gualtieri la maneja Fratari recupera Universidad la tiene Arce pelota para Federico Acevedo va ante la marca de Fernández que llega primero bien el lateral derecho de Universidad saliendo desde el medio Fratari que la deja corta para Rosales jugá le pide su entrenador Gutiérrez Rosales que abre para Martín Caramuti Caramuti que va a buscar largo para Giubergia llega Formagione en la marca se termina cruzando el número 2 la Universidad que ha cambiado totalmente su predisposición tiene más control de pelota si es inexplicable que tome esta actitud después de ir perdiendo 1 a 0 lo podría haber tomado desde el mismo momento de que comenzó el partido pero ahora si va a buscar y le cede esa iniciativa a Juventud Unida que ahora si se para netamente para contragorpear y con el marcador 1 a 0 el partido le favorece a los de Jorge Grassi estos 3 puntos son muy pero muy importantes para Juventud Unida que achica diferencia con Acción Juvenil que le mete toda la presión al equipo de Gastón Leva que el domingo juega en Alciras Quijera ante el lugar de Riveros si ya Caraciolo pasó a jugar prácticamente de extremo por derecha el número 5 y la Universidad por el momento se para con 3 delanteros el problema es lo que pasa con Juventud Unida porque para pararse de contra y tener a Jeremías por la izquierda a Flor del Mundo por la derecha a Bruno Tittarelli realmente se complica para el equipo rival se viene Germán Rivera la maneja el capitán busca no encerrarse con la línea la empala para Jeremías a Flor del Mundo ya la pide Federico Acevedo adentro del área viene el centro de Jeremías pelota pasada para que llegue Bruno Bruno Tittarelli el 7 que trata de pararla y logra su cometido amaga el centro ahora si viene el centro el corazón del área le quedaba Federico Acevedo no podía de media vuelta el ex Banda Norte se salvó Universidad tengo un 9 que es hoy el director que nos está poniendo en el área que habitualmente solía rematar como lo hizo Federico Acevedo recién pifiando pero bueno son cosas del partido sigue ganando Juventud Unida 1 a 0 cuando estamos por llegar a los primeros 15 minutos de juego Viale y Giobergia terminan peleando en la mitad de la cancha vuelve Nicolás Pereira que había agarrado la lancha y se ha ido a la ataca de sus compañeros Viale la pedida cortita Rosales termina perdiendo recupera en este caso el número 10 Hugo Fratari coca con Viale abre para Caramutti se viene lateral izquierdo la lleva a domicilio para Gualtieri Fratari cortita para Viale otra vez Gualtieri la pide Fratari corta o la pide también abierto Fernández quieren jugar por el sector interno de la cancha recupera Zaporiti y ahí se da lo que decíamos la contra con Titarelli bien abierto por derecha vuelve González juega para Caramutti no se quiere complicar el arquero sale jugando con González ahí va para el otro Caramutti para Martín va al piso y termina recuperando Rosales juega Universidad le llega a Gualtieri llegaba la falta de atrás de Zaporiti y va a hacer un poquito de respiro para Universidad que está jugando el filo queda prácticamente marcando hombre a hombre y es un riesgo que está tomando el conjunto universitario sabiendo que pierde un acero lo tiene que hacer para hacerlo más entretenido este partido cuando ya llevamos 14 minutos de este primer tiempo sigue ganando Juventud Unida por un tanto contra acero si Universidad arriesga los próximos minutos van a ser muy pero muy entretenidos en esta cancha que ahora está mucho más rápida y ha parado un poquitito el agua está agradeciendo nuestro camarógrafo Pablo Acosta que haya amainado la lluvia en este momento por este sector de la ciudad de Río Cuarto aquí en el Vasco del campus universitario de la Universidad Nacional Martín Caramutti que juega al medio para Bruno Givergia si viene el capitán de Universidad levanta la cabeza y busca juego con Fratari el 10 que maneja el balón ahí donde duele pelota para Caraciolo la abanía del medio buen corte de Germán Rivera retrocede Fernández solo le gritan aunque llega Jeremías Flor del Mundo toca ahora la pelota es para Pereira la pisa Nicolás Pereira lo maneja Cebedo lo perdona Claudio Rodríguez en la salida y toma un respiro el número 6 que había arriesgado de más es el jugador con más experiencia que tiene Universidad Nicolás Pereira el ex Atenas ex Deportivo ex Reducción ex Salverdi ha pasado por muchos equipos pasó por la Juve también también por la Juve Nicolás Pereira estuvo en temporada es el jugador junto con el que tiene camiseta número 11 Néstor Gualtier y los jugadores con más experiencia más rodaje en la primera división del fútbol regional que tiene este equipo que dirige Fabio Gutiérrez Romero le pide disculpas a Caraciolo que le dice perfil pulgar para arriba está todo bien y va el 5 a buscar lugar en el área va a ser tiro libre para el equipo de Universidad Hugo Fratari se va a hacer cargo de la ejecución va a ir el derechazo Fratari va a buscar el área pelota que cae del corazón del área la pedían arriba ganaba bien Giubergia en el camino había un cabezazo por parte de Juventud Unida y va a ser tiro de esquina por la Universidad que de a poco con sus armas con alguna pelota parada empieza a por lo menos pisar el área que está defendiendo Jonathan Tessa es la primera vez que llega en profundidad sobre los dominios de Tessa y consigue esto un tiro libre de esquina desde allí desde el sector izquierdo creo que va el casaca número 10 Hugo Fratari para hacer este tiro de esquina a ver cómo defiende Juventud a ver cómo ataca Universidad se va a venir el derechazo de Fratari mucha gente en el área va a caer en el punto penal termina pidiendo falta de campo ante la llegada de Lucas González llegaba el 2 forcejeaban con el 8 se viene la contra la tiene Guillermo Tambuz si yo lo miro por el segundo palo a Jeremia Flor del Mundo lo va a encarar a Karamuti sale un hombre en el camino buen retroceso de Nicolás Pereira entonces para sacar la pelota pelota larga para el llegar de Tambuz llega Karamuti terminando rebote el arquero está complicada en ese sector de la cancha el pique de la pelota salía en este caso Manuel Karamuti y casi termina cometiendo un error estaba en posición adelantada y va a ser retroceso entonces pelota en el fondo para Lucas González bueno y quedó marcado Carlos se fue Universidad un poquito y los aviones de Juventud Unida quedaron para la contra así es se va a poner lindo el partido porque si Juventud Unida arriesga perdón Universidad arriesga Juventud Unida va a tener espacio y Universidad es uno de los equipos que maneja bien la pelota intenta el juego no revienta y eso lo está buscando no ha aparecido ninguno de sus dos delanteros ni Givergia ni Lautaro Viale dos jugadores que han rendido de acuerdo a las expectativas en este torneo de primera divisionada llegaba Guillermo Tambuz y ya ha parado con tres delanteros Tambuz y por derecha lo vemos a Federico Sevedo obviamente como el ariete el hombre que va a jugar entre los centrales y Jeremías Flor del Mundo parado por el sector izquierdo trata de salir con Prolegio Universidad no lo logra la tiene arce pelota larga para el pique Federico Sevedo va Pereira para tratar de cortarle el camino el número once termina llegando bien Pereira haciendo valer la experiencia que decía nuestro comentarista Carlos Balduvino pelota que termina pegando en Federico Sevedo a ser lateral para Universidad jugaba Juvergia la va a buscar arriba llegaba Vial en realidad pelota le queda Caramut y ahora si lo busca en el capitán va a saltar con formación y gana el central de Juventud Unida Fratari que llegaba a la marca con Arce recupera la Juve la tiene Bruno Titarelli que va por aquel costado termina yendo al piso Lucas González y va a ser lateral para el equipo visitante es entretenido el partido en este pasaje porque Juventud Unida intenta ocupar los espacios que le está dejando Universidad Universidad sabiendo que va perdiendo 1 a 0 intenta equilibrar primero el trámite lo está logrando en parte y está buscando llegar con más gente sobre el arco de Jonathan Tessa jugada con los brazos Federico Sevedo el árbitro termina marcando infracción del atacante va a ser salida para Manuel Caramut cuando los dos equipos con un sistema parecido Carlos ya Universidad también con 3 delanteros exactamente muy pero muy parecido tienen movilidad táctica lo planteó bien Universidad desde mi punto de vista lo salió a esperar demasiado porque ya el resultado ganar perder o empatar es lo mismo para el equipo que dirige Fabio Gutiérrez hubiera arriesgado un poquito más sabiendo que venía a visitar esta cancha uno de los grandes protagonistas de la temporada el campeón de la apertura y está siendo gran protagonista en este torneo de clausura pero por ahora están quedando espacios Juventud Unida vamos a ver si nos aprovecha para ampliar la diferencia Romero que buscaba con Tambuzi Tambuzi que abría para Jeremiel Fuero del Mundo y se cruzaba Daniel Fernández para mandar la pelota al lateral ya la tiene Romero jugó para adelante le dicen a Romero la baja Tambuzi bien para Jeremiel Fuero del Mundo ya está Federico se ve en el área va a venir al centro del 10 buena respuesta de González que trata de salir jugando pelota que rebota y va a ser salida de arco para el equipo universitario sacando la llegada a la que hacemos referencia del gol de Federico Acevedo no hemos tenido grandes intervenciones ni de Caramutti ni de Jolanda Anteza el partido se ha jugado de tres cuartos a tres cuartos en la primera en profundidad que tuvo Juventud Unida facturó y eso es importante cuando se vuelve a abrir el cielo con todo mucha agua en este momento y en este pasaje del partido aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto Romero que no podía le va a caer a Schubergia viene uy que feo golpe termina cayendo Formagioni el choque con Schubergia ahí va Claudio Rodríguez a pedir que lo atiendan cayó de manera realmente muy complicada Formagioni fueron los dos a buscar la pelota Schubergia no lo vio que venía el dos como una tromba para el cierre terminan golpeándose feo bueno ojalá que tanto el capitán como el central que tiene Juventud Unida pueden recuperarse rápidamente vemos gestos de valor de los dos jugadores hizo el famoso banquito pero me da la sensación de que no lo vio de que cuando giró Juventud Unida se encontró ya con la humanidad del jugador de Juventud Unida saltándole encima la cámara de Paula Costa lo mostró allí están ahora atendiendo tanto al primer marcador central cuanto a uno de los delanteros de punta que tiene Universidad Nacional de Río Cuarto partido parejito entretenido los dos intentan manejar bien la pelota no llegan profundamente cuando comienza a reincorporarse el primer marcador central Leonel Formaccioni de Juventud Unida recibió la asistencia todavía sigue atendido el delantero de la Universidad Nacional gana Juventud Unida por un tanto contra cero el partido puede dar un poco más si Juventud Unida se lo propone pero también esto va a depender de si Universidad arriesga para ir a buscar el empate que por ahora por ahora no llega y no se aproxima al área de Jonathan Tessa bueno está el doctor Foglino Osvaldo Foglino atendiendo a Juvergia el capitán de Universidad Nacional de Río Cuarto y la posibilidad de salir entonces terminó el árbitro Claudio Rodríguez determinando que había sido jugador imprudente del capitán de Universidad que ya se recupera y dice ok el banco que puede seguir en el partido la tiene campo busca el pelotazo largo para Jeremia el flor del mundo termina cortando bien Fernández se viene la salida con Fratari otra vez con Daniel Fernández la pide cortita Fratari toquetean y se puede complicar en la salida de zurdo busca largo Fernández Germán Rivera que no quiere tampoco complicación lo busca Federico Cebedo ya estaba marcando posición adelantada del exjugador de Racing de Córdoba va a ser salida desde el fondo para Manuel Caramut el arquero de la universidad que rápidamente hace juego y va con Lucas González la lleva el 2 mira interlocutor para jugar se equivoca en la salida recupera Arce Arce que tiene la pelota a buscar el centro largo era para Tambuzi termina siendo demasiado largo Fernández que la custodia ahora si va a salir del fondo nuevamente Caramut fue centro intentó sorprender al arquero vaya uno a saber que quiso hacer pero si la colgaba del ángulo iba a decir que patió largo pero le salió mal iba a decir que era centro intentó algo de eso el jugador de Juventud Unida en definitiva la pelota se fue por detrás del arco de Caramut Juventud Unida tiene que animarse un poco más a pesar de que va ganando uno a cero tiene que ir en busca del segundo porque siempre es peligroso Viale y Givergia si le dan por ahí algún resquicio a los delanteros de Universidad pueden ser muy pero muy importantes Federico Acevedo le baja para el tambú se quería buscar por el medio termina el retroceso Pereira gana tozudo y pide mano y no le dan y termina perdiendo la pelota Acevedo quiere salir Universidad desde el fondo Viale que buscaba Germán Rivera que rompe juego y vemos al número 10 a Hugo Fratari hablando con sus delanteros le pide más movilidad al número 10 que tiene Universidad que quiere hacerse con la manija del partido bien buena salida Gualtieri lo frenó a Acevedo y le saca tarjeta amarilla a Federico Acevedo bueno comienzan a hablar y mucho los protagonistas si 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 está Jorge Erassi marcando una situación de una persecuta del árbitro hacia Federico Acevedo y yo lo he dicho otra vez es hincha de Banda Norte si alguna seguida eso que tiene el fútbol doméstico porque se conocen todos y veíamos antes del partido como el entrenador de Juventud Unida lo haga muy bien con el árbitro del partido bueno son esas esas cuestiones de folclore se viene Universidad va a Arce que termina recuperando pelota larga en este caso el que ganaba era el número 2 Lucas González no podía Gualtieri ahora si recupera Gualtieri pierde la mitad de la cancha se viene Federico Acevedo trata de salir ante González le queda la pelota a campo abre para Bruno Titareno es en definitiva Guillermo Tambuzi quien llega hacia aquel sector va a venir el centro tres dedos de Tambuzi buscando a Acevedo llegaba desde el fondo Caraciolo para ganarle Federico Acevedo se viene la contra de Universidad la maneja Fratari va con Fernández ya pica Caraciolo por el sector derecho vuelve para Fratari le piden el cambio de frente y es para Caramuti ahí va Caramuti lo tiene cerquita a Rosales prefiere seguir va a venir el lateral va a venir el centro escondo Giubergia cabecea en el área buena jugada de Universidad movieron la pelota de un lado para el otro llegó el centro de Martín Caramuti y Giubergia demostrando que es un jugador peligroso cabeceó entre los dos centrales no le pudo dar buena dirección a su remate pero avisó al equipo universitario los dos puntas de Universidad son peligrosos a Giubergia le dieron allí el metro le dio los dos defensores ganó el cabezazo la pelota se fue un poco lejos del arco que defiende Jonathan Tessa pero avisó el equipo Albiverde cuando ya llevamos casi 25 minutos de este primer tiempo Formagioni que juega para Campo este para Zaporiti vuelve con Formagioni entra en el circuito futbolístico Jonathan Tessa Arce que bajó a buscar la pelota Germán Rivera otra vez para el volante central la tiene Arce juega con Campo quiere salir para el hijo Juventud Unida Arce Formagioni se abre Zaporiti para él va la pelota no sale Universidad Tambuzi que quiere romper y termina perdiendo la pelota le queda González otra vez se presta la pelota en la mitad de la cancha acelera Tittarelli Jaramillo Flor del Mundo le llegaba de atrás Viale y recupera Caraciolo juega para Fernández este por bajo quería jugar con Rosales pero le queda Campo Federico Acevedo juega cortito para Tambuzi una muy buena jugada termina cortando Pereira Caramuti Fratari recupera y le queda Bruno Tittarelli levanta la cabeza Tittarelli para Jaramillo Flor del Mundo pelota larga revienta Caraciolo le queda Arce que va para campo la tiene Jeremías entre tres va Caraciolo el piso termina cometiendo falta Caraciolo y va a ser entonces un buen tiro libre para el equipo de Juventud Unida cuando acabe de salir el sol si tenemos mediodía tarde inicio de tarde completito aquí en el bajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto está ganando Juventud Unida por un tanto contra cero se preparan allí Bruno Tittarelli también está Benjamín Flor del Mundo para este tiro libre que tiene tiene perfume de gol para el equipo que dirige Jorge Grassi póngale una ficha al 7 es para un derecho perfil diestro vamos a ver que hace Manuel Caramuti seguramente se irá hacia el otro palo y dejará el palo por la barrera por ahí arriba va a venir el remate de Bruno Tittarelli está para la Rube en la barrera dos jugadores va Federico Ezebeo está también Tambuzi están esperando la orden de Rodríguez jugada clara de gol para Juventud va Tittarelli buscó ahí precisamente donde estaban sus compañeros en la barrera bien leída por parte de la Universidad Arce Largo para Tessa la para Jonathan juega de zurda para formar Yoli la pide el capitán Germán Rivera como siempre cabeza levantada Arce ya jugando entre los centrales en la salida Romero pasa de largo Caraciolo pelota para Jeremiel Flor del Mundo que ya le ganó la espalda a su marcador viene el centro buena llegada de Lucas González arrojándose al piso como estaba para definir Federico Ezevedo va a ser córner para el equipo visitante cuando puede ganar por las bandas el equipo de Juventud Unida lleva peligro sobre el arco de Caramut y cuando no lo puede el partido se hace chato casi muy pero muy repetitivo en cuanto a los movimientos de la pelota vamos a ver qué pasa con este tiro libre de esquina para Juventud Unida el segundo en el partido va Jeremías Flor del Mundo de zurda ya están sus compañeros adentro del área va a venir el zurdazo Jeremías pelota al punto del penal no sale Caramutti el que gana por el otro lado es el otro Caramutti el lateral izquierdo vuelve a resetear la jugada Juventud Unida la tiene Arce pelota larga buscando Jeremías Flor del Mundo resta de cabeza Caraciolo le queda Fratari la pisa el 10 pasa el largo Bruno Tittarelli llega a la marca también Jeremías Flor del Mundo recupera Tittarelli taco para atrás para Jeremías otra vez para Bruno busca la pared para Jeremías buena jugada y va a llegar al centro Jeremías termina siendo bueno el retroceso Nicolás Pereira se encontraron los dos extremos juntos en el sector de la cancha y Apura parece metieron al bordelar y ganaron un córner el nuevo tiro de esquina va a Flor del Mundo nuevamente es el tercero en este primer tiempo para Juventud Unida de Río Cuarto 29 minutos de juego gana Juventud Unida 1 a 0 con gore de Federico Acevedo pelota corta para Romero va el zurdo la pica para la llegada Titarelli Fratelli que la vuelve a tirar al córner no le gustó mucho a Grassi que jugaran por bajo tiene poderío aéreo Juventud Unida lo mira el capitán lo mira Formagio lo mira Sebeli dice bueno muchachos ahora le tiran al área el cuarto tiro libre de esquina para Juventud Unida en este primer tiempo cuando ya jugamos 30 minutos del primer tiempo gana Juventud 1 a 0 va Jeremías pelota al corazón del área saltaba por detrás de todo Formagio Termina marcando Claudio Rodríguez falta de central de Juventud Unida salida por Universidad que recorremos pierde 1 a 0 ya empieza a haber más gente alrededor de la cancha amaino la lluvia la gente que estaba en los autos dijo bueno salgamos salgamos vamos a ver el partido que está entretenido está lindo y aparte los dos protagonistas los dos equipos intentan poner la pelota arriba de piso esa es una buena intención que hay que ponderar en nuestro fútbol ha ganado siempre de arriba Giubergia eso hay que decirlo contra dos centrales complicados con el juego aéreo como son Formagio y Rivera Rivera que lo buscaba para adelante juegue parecía falta de Federico Acevedo la tiene Rosales juega cortita con Fratari pelota larga para Giubergia no quiere complicaciones Germán Rivera y sale jugando para Jola Tanteza no apura Universidad retrocede caminando dejándole la responsabilidad del manejo de la pelota a la Juve Arce Titareri otra vez para Arce pide abierta Formagio y pide abierto Germán Rivera viene para el capitán sale cabeza levantada el número 6 pelota larga para Romero Romero juega corte dentro del área para Jeremías viene centro atrás de Jeremías buena recuperación de González no había llegado Federico Acevedo se había quedado en el segundo palo Pereira para Giubergia falta táctica de Arce estaba mal parado Juventud Unida no quería el ole el número 5 y termina cometiendo esa falta arriba cortaron bien a los jugadores de Juventud Unida cuando salía e intentaba crecer en ofensiva a Universidad Nacional hacerlo en velocidad algo que todavía no ha podido lograr el equipo de Fabio Gutiérrez pelota larga de Fernández va Giubergia gana Germán Rivera Romero que va con Caraciolo gana Caraciolo buena pelota para Fratari Fratari que busca el centro del área le queda Viale descarga para Fratari sacó el remate y termina conteniendo abajo de muy buena manera Jonathan Tessa se encontraron adentro del área los dos delanteros de Universidad se la terminaba volviendo de primera Viale y Juventud el jugador más peligroso que tiene hasta aquí el equipo local sacó un buen remate bien Germán Jonathan Tessa porque fue abajo al lado del pie ahí donde más le cuesta a los arqueros bien respondió Tessa en esta clara llegada la mejor del primer tiempo que ha tenido el equipo de Universidad córner de la derecha va a ir Fratari el segundo ahí llegó el derechazo de Fratari el punto penal ganaba en las alturas el número dos Lucas González no pasa el peligro centro de la derecha va Fratari le queda a Caraciolo le baja el cinco ahora sí juega con Fratari que está en el segundo palo viene el zurdazo de Fratari nadie la puede sacar termina con esa pirueta Zaporiti sacándola de encima bueno pasa sobresalto la Juve se viene la contra buen cabezazo le queda Jeremia Flor del Mundo piden offside la tiene el diez se la picó por arriba el arquero va a venir el gol 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 flor del mundo gol de Juventud Unida llegó el dos a cero llegó Jeremia Flor del Mundo no la pasaba bien la Juve llegó la contra la bajó de cabeza Guillermo Tambuzzi Jeremia Flor del Mundo que encaró al arquero se frenó y con mucha sutileza de zurda la picó por encima de la humanidad de Karamuti para decretar cuando se juegan treinta y tres minutos de juego victoria parcial del visitante dos a cero le quedó la contra generosa universidad fue a buscar el empate dio toda la sensación de que estaba habilitado en el comienzo de la jugada nos queda la duda desde el banco de suplente de la universidad pidieron posición adelantada la hizo muy bien Jeremia Flor del Mundo quien no dudó en pensar hacer la pausa y cuando le salió el arquero Karamuti como gota de agua puso la pelota por detrás del arquero para festejar el segundo gana Juventud Unida 2 a 0 y está bien el triunfo del tricolor Aspero iba arriba Caraciolo y terminaba impactando a Romero se viene la salida Juvergia termina tocándolo abajo Arce iba a hacer tiro libre por universidad bueno la desazón de los jugadores de universidad porque se la veían en un buen momento habían generado alguna situación veníamos de una muy buena tajada Jonathan Tese bueno en la contra quedaron mal parados una buena definición de Jeremia porque se la pica a Karamuti para el 2 a 0 cuando acaban de expulsar algún ayudante de universidad alguna palabrita de más bueno no quiere complicaciones Claudio Rodríguez y acaba de expulsar a un colaborador de la uni así es universidad generosamente estaba buscando el arco de Tese Juvergia tuvo el empate y en la salida de contra encontró todo mal parado a la defensa de universidad para que lo aprovechara muy bien Jeremia Flor del Mundo a ver si llega el descuento en este tiro libre que tiene universidad no van a jugar hasta que se haya expulsado es el profe de la uni así se va a venir entonces la reanudación de juego piden que cierran la puerta aquí al costo donde estamos nosotros bueno intervienen los efectivos policiales no pasa absolutamente nada es solamente una cuestión de poder renovar el partido está en manos en jarra esperando la orden hubo Fratari está Caraciolo está Vial está Juvergia está el propio González Pereira todos buscando el cabezazo va a venir Fratari pelota al centro la pidió Jonathan Tessa cayó a los guantes del arquero de la Juve quiere meter la contra rápida está Bruno Tittarelli mano a mano con Pereira la tira por un costado y va Bruno está Tittarelli levanta la cabeza tiene jugadores para jugar al centro del campo va al centro Tittarelli llegado por el segundo palo era Jeremia Flor del Mundo no podía definir abajo del arco se lo perdió Juventud Unida al tercero Formagioni Saporiti Arce vuelve a resetear la jugada sale con Formagioni este es para el capitán Rivera Arce le pide Campo cortito y va para el 8 abierto Romero va para el número 3 marca Caraciolo Romero que levanta la cabeza vuelve a jugar para Campo no se desespera Juventud Unida Arce la otra larga para Formagioni le piden que no se cierre Tittarelli la tiene el 2 levanta la cabeza pelota larga buscándolo a Cebedo buen retroceso de Caramuti recupera Universidad le queda Rosales este juega para Fratari se viene el 10 abre para Fernández busca cortito a Viale buen taco de Viale quiere devolver Fernández la pared llega Germán Rivera se la pica Tessa zurdazo de Tessa largo para la salida y va a salir un pase extraordinario a Jeremías que la paró con una calidad increíble va a Jeremías fuera del mundo va a venir el centro para Federico Acevedo llega Caramuti termina cortando Pereira no quiere complicaciones Fernández partido que se hace de ida y vuelta pelotazo largo arriba Zaporiti solo la baja juega con Arce un ratito pide Germán Rivera a sus compañeros Zaporiti para Formagioni Campo solo gira y busca a un compañero es Germán Rivera la tiene 6 juega aquí cortito en nuestro sector donde está Romero pero trae Romero para Campos que dejaba la línea volante si trata de llegar buena buen cruce Lucas González lo terminaba tocando Campos y eso lo va a tener que hacer Juventud Unida si Universidad lo espera o termina reventando buscando el pelotazo largo de los centrales o algún volante como en el caso de Campos que busque romper la mitad de la cancha para hacer por sorpresa cuando van 38 minutos de este primer tiempo Juventud Unida tiene el partido bajo contra la Universidad sintió el impacto del segundo gol justo en el momento anímico y futbolístico que mejor estaba jugando el equipo de Fabio Gutiérrez Flor del Mundo Puno puso el 2 a 0 se viene Viale por izquierda la manja viene el 7 quiere jugar con Fratari pero está que le va a llegar en este caso a Daniel Fernández va el 4 la pie de Rosales cortita la empala para Fratari Viale buena jugada Universidad llega Romero le gana Viale al capitán Rivera viene el centro de Viale segundo palo viene Zaporiti cubriendo entonces el cierre le sigue quedando Fernández va a venir el centro de Fernández centro por lo bajo saca Rivera Federico Acevedo que trata de darse vuelta y meterle a contra Arce que busca largo para Bruno Titarelli le va a ganar en el pique Gualtieri se viene Titarelli buen retroceso de González que juega con Caramuti guarda le dicen al arquero para el otro Caramuti no lo puede parar juega Juventud Unida en la salida la tiene Arce la pisa el 5 lo tiene bien abierto a Zaporiti pelotazo largo de Zaporiti buscando a Tambuzi lo toca de buena manera el aire Fernández va a dejar que se bote la pelota para afuera y va a ser salida desde el fondo para Manuel Caramuti cuando ingresamos en los últimos 7 minutos de este primer tiempo gana Juventud Unida por dos tantos contra cero si pone la pelota más por afuera pueden llegar muchas más situaciones por el lado de Juventud Unida en tanto y en cuanto no le llegue la pelota a Giverge y a Lautaro Viale le va a ser muy difícil a la universidad poder descontar la maneja Juventud Unida que jugaba para Viale se juntaron los delanteros falta de Germán Rivera más allá del resultado en sí del partido este 2 a 0 parcial universidad que después por ahí se quedó en el comienzo del encuentro le está jugando el partido igual es encomiable la actitud que tiene el equipo local porque trata precisamente Carlos de no quedarse a lo largo de todo el campeonato y los partidos que me ha tocado ver a la Universidad Nacional de Río Cuarto siempre ha tenido buena intención de juego ha estado siempre a la altura del campeonato lamentablemente por allí esto es fútbol esto es competencia y las situaciones que ha generado como en el partido de hoy la clara clara que tuvo Tessa se la controló a Giverge Giverge que ganaba por el segundo palo después del centro de Fratari pedía falta el capitán no le dan se complica en la salida en este caso Karamuti recupera Fratari hable para Daniel Fernández llega Jeremia Flor del Mundo para la marca la pisa Fernández trata de salir bien Jeremia en la recuperación le cometieron falta de atrás buen sacrificio del mellizo que termina retrocediendo ganando y recuperando la pelota y el partido de tercera el que se juega después que nosotros terminemos con primera también le interesa Juventud Unida de Río Cuarto porque está puntero en el torneo clausura y ya el último fin de semana Banda Norte le descontó punto y ahora está solamente un punto arriba Juventud Unida sobre el verde del Parque Sarmiento un buen año un buen cierre de año está siendo en los dos planteles superiores Juventud Unida de Río Cuarto en esta temporada 2018 transitamos los últimos cinco minutos desde el primer tiempo la lleva Germán Rivera juega con Tambusi buena jugada para Romero termina siendo larga la devolución llega Fernández que hace rebotar la pelota en Romero y va a ser lateral en la salida para el equipo de Universidad Nacional de Río Cuarto ya vemos algunos movimientos por parte de Pablo Garraza está con Gastón González moviéndolo ya vamos a ver quién sea algún jugador de Juventud Unida con algún problema formación y puede ser si no se acabó viendo el golpe si puede ser formación y si está González por ahí puede buscarlo para reemplazar al primer marcador central y no arriesgarlo Gualtier que juega para Vial el 7 que quiere controlar la pelota jugaba atrás para Caramutti pero en definitiva fue Campo quien la tiró al lateral por eso va a ser el propio Caramutti quien va a jugar rápido con Fratari devuelve para Caramutti busca con Gualtieri este con Fratari el 10 que trata de manejar juega con el capitán Giubergia corta muy voluntarios a la hora de la marca Jeremia Flor del Mundo Romero jugá seguro le pide Jorge Grassi pelota para Campo tirado a la diagonal Tambuzi Campo de vuelta lo tiene que ser aquí está Jeremia Flor del Mundo va para el número 10 está abierto Romero ahí va Jeremia es la pisa quiere sacar el zurdo quiere sacar el centro marca bien Caraciolo pelota para Giubergia bien sacrificado los delanteros que tiene el equipo Universidad linda contra para el equipo local la tiene Viale quiere jugar cortito con Giubergia se la termina llevando Viale no se entendían con Gualtieri y va a hacer salida para Zaporiti Campo la lleva el 8 abre para Bruno Tittarelli pelota para Campo era de Zaporiti el 8 que abre para Romero Universidad que espera Romero para Jeremia está al fuera del mundo llegaba Rosales en la marca otra vez Romero busca largo termina recomiendo Pereira le queda Fratari la pisa el 10 quiere jugar con Caraciolo Romero Formaggio ni que lo vemos se está moviendo está aquí sin ningún tipo de inconvenientes pelota para Campo este juega para Arce Arce que busca largo para el pique de Bruno Tittarelli se viene Tittarelli está dentro del área levanta la cabeza está Tittarelli viene centro para Tambuzi no llega a Tambuzi si le queda Federico Acevedo gol gol de Juventud Unida llegó Federico Acevedo para el tercero la pelota que llegaba de un lado llegaba del otro no la podían empujar y le quedó después del centro de Jeremías a Federico Acevedo que nuevamente abajo del arco tocó la pelota para el gol vuelve a notarse el experimentado delantero en el resultado Juventud y en el cierre del primer tiempo a los 43 minutos gana por 3 a 0 fue un toqueteo de entrenamiento el que inició la jugada de Juventud Unida de Río Cuarto en su sector del campo de juego cuando rompieron con el pelotazo largo a Bruno Titarelli le quedó la calle derecha para ir al volante llegar al fondo del campo de juego mandar el centro atrás no pudieron meterla en primera instancia la pelota derivó para Jeremías Flor del Mundo el centro de uno de los mellizos la aparición de Federico Acevedo para poner el 3 a 0 y un partido que cada vez que Juventud Unida fue en busca del arco de Caramutti se trajo algo y ya lleva 3 en este primer tiempo le queda a Romero juega con Jeremías Flor del Mundo va dentro del área bien Pereira para sacar y salir jugando desde el fondo recupera Flor del Mundo va a venir al centro Jeremías otra vez Pereira va al piso está Universidad desequilibrado después del 3 a 0 es una lástima porque el resultado el trámite del partido venía para otra cosa bueno recibió 3 estiletazos el equipo local y ya estaba perdiendo 3 a 0 difícil replantear los segundos 45 minutos me da la sensación que lo que está esperando el técnico es que termine este primer tiempo termine lo más rápido posible que nos vayamos todos al descanso para ver cómo planteamos el segundo tiempo indudablemente aquí lo que falló es el retroceso el equipo de Universidad cuando termina el primer tiempo así es termina el primer tiempo el árbitro Claudio Rodríguez marca la mitad de la cancha terminaron los primeros 45 minutos victoria parcial de Juventud Unida de Río Cuarto por 3 a 0 sobre Universidad aquí en la cancha del bajo del campus universitario vamos a comentar Carlos qué pasó en estos primeros 45 minutos antes de irnos una pausa y al descanso todo se simplificó para Juventud Unida de Río Cuarto a los 8 minutos cuando después de un tiro libre ejecutado por Romero la pelota quedó bollando allí cerca del arco que defiende Manuel Caramuti Federico Acevedo Don Ilerdo y Pérez Oso abrió el marcador no se habían jugado 10 minutos el partido todavía no se había planteado con dominio claro para uno u otro equipo y ya Juventud Unida estaba ganando 1 a 0 después Universidad salió intentó equilibrar Giubergia generó lo mejor en ofensiva para el equipo Albiverde en una de ellas respondió muy bien Tessa y fue fatídica porque en la salida de contra Jeremia Flor del Mundo ganó en la corrida por su sector y cuando le salió el arquero como gota de agua definió con la pelota por sobre la salida del número 1 de Universidad cuando ya este primer tiempo se estaba muriendo apareció nuevamente después de un toqueteo casi de entrenamiento de Juventud Unida de Río Cuarto en su campo la pelota cuando quebró la línea de volantes apareció por punta derecha Bruno Titarelli el desequilibrio el centro atrás no lo pudo ser empujada en primera instancia por los jugadores de Juventud Unida la pelota quedó bollando el centro atrás nuevamente de Flor del Mundo para que Federico Acevedo a los 43 sellara este 3 a 0 los protagonistas ya están en el vestuario los árbitros están ingresando al sector de Camarines gana Juventud Unida 3 a 0 en la apertura de la decimocuarta fecha zona norte torneo clausura de primera división vamos a un descanso y después venimos para transitar o para vivir los segundos 45 minutos de esta victoria parcial de Juventud Unida 3 a 0 ante Universidad Nacional de Río Cuarto de Juventud Unida